Música Hey chicos y chicas como estan En esta ocasión traigo un maquillaje super sencillo Un maquillaje de dia Un maquillaje con tonos cafés Como un degradado mas o menos Y bueno espero que les guste Un maquillaje para cualquier ocasión Para el dia También lo pueden usar en la noche Porque se ve super bonito Pero este Es muy 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 sencillo Así que acompáñenme a ver todo el tutorial Lo primerito que vamos a hacer Ya saben es ponernos un corrector O prebase de sombras Para que las sombras nos pigmenten Como deben pigmentar Y también nos duren bastante tiempo Y no se nos hagan como pliegues en el párpado Porque si no las sombras se ven Muy muy feas Así que lo distribuimos muy bien Con nuestro dedito Con una brocha Como te sientas mas a gusto Y ahora si vamos a tomar Este tono café Que es un café muy clarito Es un café para Poner la sombra de transición Y la vamos a colocar Solamente aquí en la esquinita De nuestro canto externo De nuestro ojo Y pues bueno Vamos a colocar la sombra Y vamos a irla difuminando Y vamos a ir poniéndola así Poco a poquito Y dándole pues la intensidad Que tú quieras Muchas chicas me pidieron Pues un maquillaje de día Así que aquí estamos Con este maquillaje Siento que Que no está tan Elaborado Ahora vamos a tomar Una sombra café Un poco más oscura Y la vamos a poner Donde mismo Pusimos la otra sombra Y esto es para Oscurecerla Un poquito mejor Y si ven Pues con la sombra De transición Es mucho más fácil Distribuirla Y Pues hacer Como El degradado De este color No importa que no tenga Las paletas Que uno te muestra Ni nada Simplemente tienes que tener Pues una sombra Parecida Por eso Este Les digo Así Este Los tonos Que estoy utilizando Este es un tono café Un poco más Oscuro todavía Que es un color Como chocolate Y bueno Este también No lo vamos a aplicar aquí Pero vamos a jalarlo Un poquito Hacia afuera Para que de ese efecto Como más oscuridad Más Este Intensidad Del tono café Pero queremos Un degradado Recuerden Vamos a hacer Un degradado Así que Pues el otro color No se tiene que perder Con esta sombra Que agarramos Primero Voy a tomar Otra vez Un poquitito Nada más Voy a sacudir Muy bien la brocha Y vamos a estar Difuminando Las sombras Que ya pusimos Para que Se quede Un poquito más Difuminada Pues la sombra Para que no se quede Tan dura Este efecto También hace Como unos ojos Más rasgaditos Más jalados Hacia arriba Y ahora Voy a tomar Esta sombra Color hueso Y la voy a estar Colocando También De nuestro Lagrimal Hacia adentro Hasta llegar A las sombras Que ya pusimos Anteriormente Como pueden ver Pues es una sombra Super natural Que no se me nota Mucho Pero si me va a ayudar A que el maquillaje Se mantenga Aunque ustedes digan Ay pero es que no se me ve Nada Esa sombra Pero De todas maneras Te va a ayudar A que el maquillaje Se quede así Perfecto Todo el tiempo Vamos a volver A tomar la primer Sombra Que pusimos Y esta la vamos A colocar Debajo De nuestras Pestañas Inferiores Y vamos a hacer Lo mismito Que hicimos Allá arriba Vamos a hacerlo Aquí abajo No me voy a estar Colocando esta sombra En todo Este En toda Nuestra línea De pestañas Sino nada más De la mitad Hacia afuera Vamos a seguir A tomar El siguiente color Y vamos a hacer Lo mismo Vean que nada más Es de la mitad De nuestro ojo Hacia afuera Ahora vamos A tomar El mismo color Hueso O vainilla Como ustedes Lo conozcan Y lo vamos A colocar De nuestro Lagrimal Hacia afuera También Hasta llegar A la otra Sombra Que pusimos Con un jumbo Que este En un tono Vainilla En un tono Beige O color Fiel Me voy a estar Colocándolo En la línea De agua Para que los ojos Se vean un poquito Más abiertos Porque este Maquillaje Si lo requiere Y ahora Por el otro lado De este jumbo Tiene una Sombra Que es Satinada Como pueden ver Y ahora Vamos a delinear El ojo Pero bien sutil O sea No vamos a hacer Un maquillaje Super cargado Porque recuerden Que es un maquillaje De día Pero si voy a Lo podríamos dejar Sin Sin el delineado Pero quiero que La línea De las pestañas postizas Que me voy a poner Pues se vea Un poquito más limpia Mejor Para que el pegamento Pues no se note Tanto Y así Nada más Lo vamos a delinear Voy a estar Utilizando Estas pestañas Que son un poquito Separaditas Están súper bonitas A mi en lo personal Me gustan Y bueno Aquí las vamos a poner Y es súper económicas Estas pestañitas Y ahí vamos Con nuestra Máscara De pestañas Recuerden Que es bien Importante Utilizar la Máscara De pestañas En las pestañitas De abajo Porque le da Como una intensidad Bien bonita Al maquillaje Y unir Pues también Nuestras pestañas Este Superiores Con las postizas Que nos pusimos Ahora vamos a tomar Estos dos rubores Que son de Bisú Este es en un tono Coral Y este es un tono Frambuesa Y vamos a estar Utilizando El primer tono Este Que es el Frambuesa Vamos a estarlo Utilizando Este es un tono Rosa Bien bonito Es uno de mis Favoritos La verdad Y ahora vamos a tomar El coral Que este tiene Como Más destellos Este Yo lo uso En el día Sin ponerme Nada más Más que a él Y ya no necesito Iluminador Y nada Se ve súper bonito Ahora vamos a ir Con el iluminador Y nomás Nos vamos a poner En las partes Altas de nuestro rostro Como pueden ver aquí Ya le da Como otra Intensidad Tan más al maquillaje Como más Reluciente Nuestro rostro No Si se ve Como una diferencia Vamos a estarla Colocando Pues aquí En la punta De la nariz Y en el puente Y bueno Pues yo también A veces Me pongo aquí En el arco De cupido Y ahora si Vamos con un labial Que es un tono Nude Rosadito Bien bonito Pero ustedes Pero ustedes Pueden ponerle El que ustedes Quieren ponerle Un cafecito Más oscuro O un color rosa Un nude Ahora si Que este maquillaje Va con todo Si a ti te gusta Ponerte labiales rojos Pues también Este maquillaje Va con labial rojo Se ve súper bonito Y elegante También Y listo Chicas Ven que rapidito Ya acabamos Con este maquillaje Espero les haya gustado Es un maquillaje Súper bonito Que le queda A todo el mundo Y vean A mi me gustó No se ve tan cargado Como los que yo Suelo hacer Verdad Pero está súper bonito La verdad A mi me encantó Espero que ustedes También les haya gustado Lo recreen Y pues nos estaremos viendo En un próximo videito Bye bye A ver B B B B Gracias por ver el video.